¡Buenas, buenas! Hoy amanecimos Bien hecho Verga, de goma, de resaca De cruda Bolos salvadoreños Los más bolos que el mismo guaro Un patrocinio de La página de Facebook De Bolos Salvadoreños Andate hijo de puta, andate con los cerotes Borracho, con quien da Explode Record Face En las mezclas DJ Beans, El Salvador ¡Ay papi! Un montón De recuerdos Ingrados Una carta Que no se ha leído Un retrato Tirado en el suelo Y en mi mano Una copa de vino Eso es todo Lo que hay en mi vida Una vida Que no vale nada Una historia De amores Perdida Porque tú No quisiste ser mía En mi cielo Solo hay Nubarrones Que presagian Mil noches Sin sueños Mucho olvido Dolor Y traiciones Y en mis ojos Ser llanto Ser llanto sincero Yo no sé qué venís a hacer aquí No es tu vida andar con los bolos Pero hazte pues Por la forma en que te andas portando Sé que no andas a gusto conmigo Yo deseo Yo deseo que me digas de plano ¿Qué papel desempeño contigo? Si tanteas que te estoy estorbando Yo me largo Yo me largo Y no hay nada perdido No eres tú Mi primer desengaño Conocí a otras Que así me la hicieron Pero ya siento menos el daño Se le vuelve a uno el alma de fierro Nada más unos días las extraño Y después ni del nombre me acuerdo Yo contigo soñaba otras cosas Y estaba seguro Que tú eras mi estrella Pero vales igual que las otras Las tiene cortadas La misma tijera Bolos salvadoreños Los más bolos que el mismo guaro Un patrocinio de la página de Facebook De Bolos salvadoreños Dime que tienen tus ojos Que me ven con tanto orgullo Buenas, buenas Dime que tienen tus ojos Que me ven con tanto orgullo Cuando te tenga en mis brazos Como un arroz en capullo Has de sentir mi cariño Amarrado con el tuyo No sé por qué andas diciendo Que solo fuimos amigos Los besos que tú me diste Son los que me traen herido Ya tengo listo el petate Para que duermas conmigo No, 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 no Esta es tu vida Yo no sé qué gran puta Me piensa ser aquí todavía En las mezclas DJ Binks, El Salvador Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios me ha mandado A ser destinado Nomás para mí Precioso regalo Precioso regalo Del cielo ha llegado Y que me ha colmado De dicha y amor Hermoso cariño Hermoso cariño Ya estoy como un niño Con nuevo juguete Contento y feliz No puedo evitarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios me ha mandado Nomás para mí ¿Qué caso tiene buscarla? ¿Qué caso tiene seguirla? De nada vale adorarla Si no podré conseguirla Así me dije una noche Mojándome en una espina Después me di media vuelta Tomé por cualquier camino Quería salir por la puerta Que te abre un vaso de vino Quería arrancarla de mi alma Matarla por donde vino El vino agrandó mi pena La pena sacó mi llanto El llanto me abrió la boca Mi boca dijo tu nombre Volos salvadoreños Bolos salvadoreños Los más bolos que el mismo Guaro Un patrocinio de la página de Facebook De Bolos salvadoreños Buenas, buenas A los que al contemplarme rodando en el pan Quisieran llorar A los que se pregunten ¿Por qué mi talento no pudo triunfar? A los que me juzgaron Sin darme derecho Siquiera de hablar A todos los que quieran Saber mi tragedia La voy a contar Yo siempre sostuve Que no hay en el mundo Ningún otro ser Que tenga belleza De pieza a cabeza Como la mujer Ellas son la vida La chispa divina La razón de ser Que de raro tiene Que me haya perdido Por una mujer Que de raro tiene Que me esté muriendo Por una mujer No sé tu vida Yo no sé qué gran puta Venía a ser aquí todavía Que te vaya bonito Ojalá Que se acaben tus penas Que te digan Que yo ya no existo Que conozcas Personas más buenas Que te den Lo que no pude darte Aunque yo Te haya dado De todo Nunca más Volveré A molestarte Te adoré Te perdí Ya ni modo Cuántas cosas Quedaron prendidas Hasta dentro Del fondo De mi alma Cuántas luces Dejaste Encendidas Y yo no sé Cómo voy A apagarlas Ojalá Que mi amor No te duela Y te olvides De mí Para siempre Que se llenen De sangre Tus venas Y te dista La vida De suerte Yo no sé Si tu ausencia Me mate Aunque tengo Mi pecho De acero Pero nadie Me llame Cobarde Sin saber Hasta dónde La quiero Cuántas cosas Quedaron Prendidas Hasta dentro Del fondo De mi alma Cuántas luces Dejaste Encendidas Y yo no sé Cómo voy A pagarlas Porque tengo En la vida Más de un amor Me juzga la gente Porque no he respetado Las leyes Que rigen Nuestra sociedad Porque yo no he podido Frenar El corcel Que agita Las ganas Porque no he conseguido Pasar siete noches En la misma cama Pero qué voy a hacer Si es mi forma de ser Yo me rindo ante el ser Que se llama mujer Si es usted De los hombres Que se han consagrado A una mujer Por Dios Por Dios Lo felicito Dígame el secreto Compañero fiel Porque para mí Basta con solo Un perfume Que huela Mujer Para ser un esclavo Romántico Y loco Del más De yo ser Pero qué voy a hacer Si es mi forma De ser Yo nací para amarte Sublime Porque al paso del tiempo Jamás me encontré Ningún otro ser Que provoque ternura Pasión y locura Con tanto placer Porque no cambiaría Por nada del mundo El momento aquel De la entrega sublime Y el beso extasiado Bendita mujer Porque fue una mujer La que me diera el ser Por eso te bendigo Sublime mujer Porque no me he topado Con vicio más fuerte Que el de una mujer Ese vicio bendito Que me da lo amargo Que me da la miel Porque solo ella tiene La fórmula mágica Y todo el poder De convertir al hombre En simple mendigo Señor también Porque fue una mujer La que me diera el ser Por eso te bendigo Bendita mujer En las mezclas DJ Beans El Salvador ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.